Con el respaldo de los habitantes de la Trinidad, el alcalde Miguel Moreno recorrió el barrio e inspeccionó las obras de reposición de redes de alcantarillado, pavimentación de vías y construcción de andenes que se ejecutan en este sector. Vamos a hacer un adicional para poder incluir 30 metros que hacen falta en este sector. Adicionalmente se hará toda la repavimentación del sector de la 62 entre 16 y 18, que se encuentran en muy malas condiciones. Estas intervenciones benefician a más de 400 familias que podrán disfrutar de una movilidad segura, espacios adecuados y un mejor urbanismo. La gente está muy agradecida porque ya salen tranquilos, ya saben que su carro no va a ser afectado. La pavimentación está quedando de la mejor manera y fue la mejor solución que nos puede dar el señor alcalde. Gracias al señor alcalde Miguel Ángel Moreno se hizo realidad un proyecto que estaba atrasado. La gestión y el compromiso del gobierno de Florida Blanca ha permitido recuperar cerca de 15 mil metros lineales de vías en la ciudad, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos. Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.